¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A pesar de las disculpas públicas del astro argentino al Paris Saint Germain, el partido que jugó el PSG el domingo pasado contra el Orient en el Parque de los Príncipes y que perdió por un gol a tres, va a ser el último partido de Messi con la camiseta del Paris Saint Germain, el jeque no perdona al astro argentino por querer jugar en el Barcelona, rechazando su oferta de renovación y se vengó de engañándolo de una manera miserable. Primero le dio el permiso para viajar a Arabia por compromisos publicitarios y luego alegó que Messi viajó al país árabe sin permiso del club. Castigándolo con dos semanas de empleo y sueldo. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y próxima al PSG acaba de informar que el jeque va a despedir a Messi públicamente esta semana mediante rueda de prensa. El objetivo es humillar en público al astro argentino por las calabazas que dio al club de la capital francesa rechazando la oferta con cheque en blanco para cumplir el deseo de sus hijos y familia de volver al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.